1, 2, 3 Un cerrio grande, grande, los cinco y carmenes reales Me echó la vigila, abuelo, y me acabé en los hogares Que no lo diré, abuelo, y me acabé en los hogares Y me cayó la vigila, abuelo, y me acabé en los hogares Que disfracé de la noche, y me acabé en los hogares